Ok, te muestro que ya tengo una rosa, ya floreó esta, ya tenía mucho que no floreaba. Pero estoy poniéndoles el compost. A mis plantas de estas les pongo cada 15 días, a las otras les pongo cada 8 días. Y les tengo una sorpresa. Esta es mi planta de hierba luisa. Y abajo de la hierba luisa encontré estos hermosos, son dos. Aquí está uno, un honguito, un gote. Están enormes, parecen de los portobelinos. Y aquí está el otro. Este, ayer que le estaba echando agua, le quité este pedacito porque pensé que era un palito en la tierra. Y me di cuenta que era un hongo, entonces no sé si lo degradé. Y por eso está creciendo así. Y estuve buscando, nada más son estos dos. De hecho, creció mucho, ayer no estaba así. Y esto quiere decir que la tierra tiene demasiados nutrientes. Y bueno, estuve investigando ayer en la noche. Y resulta que te recomiendan muchos que no se pueden comer. Porque no sabes cómo crecieron y pueden ser tóxicos. Aunque tú los veas con la forma que ya los reconoces. Te recomiendan mejor que no los consumas. Que una de dos o los dejas aquí para que sigan sus raícitas. Como quien dice, siguen nutriendo a las plantas, a las raíces de las plantas. Y esto es si tú ves tus plantas que están cerca. Si las ves vigorosas y sanas, ahí se quedan. Y la otra sería quitarlos, cortarlos y llevarlos al compost. Pero corres el riesgo de que como ya están muy desarrollados, las micelas, es lo de abajo. Este es el caparoncito y abajo tienen las micelas, que son sus esporitas, que son como sus semillas. Tú al echarles al compost, pues puedes entonces después ya propagar tú. Y al rato vas a tener todos tus sembradíos llenos de esto. Entonces mejor, aquí yo los dejo. Levanté con este palito todo esto. Mira, está aquí todo apretado. Para que pues les dé un poquito de aire y se resequen. A lo mejor así ya fallecen. Y también lo hice porque miren, aquí tengo un jitomate que no se desarrolla porque no le da la luz. Entonces básicamente los hago así. Miren, no han crecido. Están muy, o sea, no tienen tanta clarofila porque están muy blanquitos, muy amarillitos claros. Y ayer me puse a ralear todo eso. No sé cómo se diriga o si es raleo. Ok, quitarle las hojitas, amarrarlos. Miren cómo los entrenzo. Son tres o cuatro, aquí son más. Pero normalmente así los amarro para que también ellos solitos su tallo se haga más fuerte y se paren. Los que obviamente están solitos los dejo. Pero miren, aquí también hice otros así. Como que los, 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 les tuerzo las varitas o sus tallitos para que estén más eréctitos. Y ayer haciendo todo esto pues me di cuenta. Esto estaba como por la cafecita. Así estaba, ahorita ya se hizo más borbita. Bueno, aquí estamos de este otro ladito. Aquí está donde te enseñé mi hierba luisa. Y ahí están mis honguitos o mis champiñonzotes. Y aquí ya están creciendo bastante. Aquí ya también le quité. Miren, ayer le quité y me volví a salir. Entonces estas se las quitamos para que sigan creciendo. También le quité algunos flores. Pero esta la dejé para que demuestre que ahorita vamos a sacrificar las flores. Nada más le encajo mi uña y dejarlo tantito. Las dejo en la misma tierrita para que se compostee. Y no pasa nada, no sufre la planta porque quiero que crezca. Aquí también ya las amarré así, como te digo. Las entrenzo siempre. Por eso te decía en otros videos que hay que dejar, no meter unas semillitas sino tener varias. Para que cuando crezcan así entre ellas se apoyen y ya tengan esta fuerza de crecer. Hay unas que están chiquitas. También las dejo así afuera. Y otras les quito pues las hojitas para que entre más luz. Esta, mira, la trasplanté. Y como que está débil. No, no. Espero que sí agarre porque esta no es nada más esta hojita. Esta es de la misma y se ve paradita. Y acá tengo el resultado aquí. Esta sí se ve que falleció. Pero esta es, no, esta es también. Ah, no, esta es papa. Miren la hojita de papa ya se está secando. Aquí sí que sus papas ya están o necesitan más tierra. Esta es la hoja de la papa que se está secando. Y viene de acá. Entonces les pongo ya en la tarde tierra. Y bueno, ya también les enseño cómo sigue lo de los parásitos del tomate de hoja. ¿Dónde están? Ah, los subí acá. Se han mejorado mucho. Hay unas hojas que sí se planos se secan. Entonces estas las quito. Me fijo que no tengan parásitos. Si tienen parásitos las saco. Si no tienen las pongo aquí para que se composten. Y sí sirvió. O sea, ya no tienen estos parásitos. Miren sus hojas. Ay, no está nuez. Es que las eché hasta acá. Aquí están. Las hojas sí se mejoraron. Unas quedaron dañaditas pero ya no tienen esa cosita blanca. A ver, aquí. Ok. Hasta aquí arriba están otras. Unas sí de plano estaban muy manchaditas y esas sí las corté. Para que no se propagaran. Bueno, pero le eché tres días. Y miren, todavía aquí hay un poco. Pero ya toda la planta, miren, la quito y la saco. Esta no la meto ahí porque tiene parásitos. Entonces aquí hay otras, miren. Se mejoró bastante. Aquí hay una que no, mira. ¿Aquí una vez la quito? Ay, mejor me muevo el teléfono, ¿no? He tenido problemas con mi teléfono porque no suben las cosas. Pero bueno, mira. Aquí te estoy mostrando que ya mejoraron mucho. Y estamos en espera de sus frutos. Estas flores son de jitomate. Mira, aquí ya dio jitomate. Esta que está amarilla, miren, que tenga aquí sus florecitas. Le quitamos esta hojita que está amarilla para que siga creciendo. Y aquí está toda mi vegetación. Araditas porque aquí se ven. Estas son sus huellitas que estaban aquí, miren. Estas manchitas. Era indicador de que estaba todo lleno. Aquí había pulgones. Sí se llaman así esos bichitos. Y aquí no. Miren, a ver, ¿dónde? Hay una que no tenía. No está chiquitita. Ah, miren cómo está. Esta no había. Y miren cómo se ve diferente la vaina. A ver, así. Y también aquí tenía otro taque de pulgóncitos. A ver, ¿dónde era? Aquí. Estos son, miren. Se los voy a mostrar. Estos bichitos son. Cuando son verdecitos y como les eché el jabón, ya se van secando y por eso se hacen cafecitos. Bueno, en estos, estos salen por exceso de humedad. Y no muerden las hojas, se las chupan. Y tenía en esta planta, porque miren cómo está la maleza, llena de cosas. En esta planta. En esta. Ah, pues aquí miren, todavía tengo. Aquí sí se ven. Es que luego mis ojos no me ayudan. Aquí están, miren. Todos estos, aquí van, miren. En esta, a ver, ¿dónde está mi dedo? Aquí. A ver. Ahí están todos estos bichitos, miren. Todavía hay muchos. Ya se trasladaron acá o de aquí empezaron, no sé. Aquí les eché, miren, ayer. Y también hoy les voy a echar. Porque tengo aquí muchos bichitos de estos y no quiero que se propaguen todavía más. Bueno, se han propagado mucho. Y lo que pasa es que crecieron mucho porque por la lluvia es primer lugar. Y en segundo, porque aquí ya no venía como me están construyendo, pues los trabajadores estaban aquí y no quería importunarlos. Entonces, con la lluvia y no cuidados, pues se desarrollaron. Y estos se pegan en todos lados. O sea, si yo agarro el bichito y lo pongo acá, también se come. No, es como, hay unas orugas negras. A ver si tengo, ojalá que no tenga, pero si me llega, llego a tener estas orugas negras en la planta de maracuyá. ¿Este es maracuyá? Esos gusanitos, el año pasado los tenía. Tenía tres plantitas de maracuyá. Y todas las flores y las frutas se las comieron esos gusanos, todas las hojas. Bueno, esas orugas. Pero lo curioso es que luego caían en otros árboles, como la lima, porque también allá en la lima habían estas ramas. En esta que es mandarina y esta que es manzana. Y no, no, no comían. Entonces eso me dio tranquilidad porque nada más atacaban a las hojas del maracuyá. Entonces ya nada más quité todas las ramas del maracuyá. Las podé hasta el tallito. Y este año me creció. Pero no he visto bichos. Miren, hasta acá arriba no alcanzo a ver. Pero luego no se ven porque son como de jambritos que se hacen. A ver. No, no se ven. Ojalá que no tenga. Pero si tengo, se las muestro. Nunca les tomé foto. Bueno, vámonos a otro lado. Aquí ya creció mi flor. Era un, no sé si viste en mis videos pasados, que cuando la trajeron era nuevecita. Ya creció un montón. La tengo que podar. Ya casi es de mi tamaño. Estas dos ramitas. Porque, bueno, miren, también tengo muchas ramas de esta. Pero si la dejo así, va a tener que todos los nutrientes, toda la energía, se va a gastar mucho en subir hasta acá. Miren, también tengo estos bichitos aquí. Ya los vi. A ver dónde. Déjame enfocarlos. Ahí están otros bichitos. Pero esos se mueren rápido con agua jabonosa. Pero estos, cuando me trajeron esta planta, tenían muchas florecitas. Y no eran tan moradas ni tan grandes. Y ahorita con la tierra, miren qué grandes se van haciendo. Obviamente estos, como se chupan todos estos nutrientes. Uy, tienen muchas aquí, miren. Por la humedad, yo creo. A ver, ahí está. Miren, muchísimos ahí de estos animalitos. Y no, se chupan el jugo. Y entonces ya no puede la planta, o sea, la energía y los nutrientes que tenía para hacer flor, pues se lo comen estos animalitos. Y ya no te dejan crecer la planta. Entonces sí hay que erradicarlos. Yo les pongo agua jabonosa cada 15 días. Muy ligerita. Ahorita les enseño. Acá mi nuevo amiguito sufrió un golpe de calor y se secó. O sea, todavía no hacen los chilitos, pero todas las hojas se secan. Entonces ya es cuando la planta muere. Aunque tenga su tallito. Pero es rescatable porque aquí tiene otro. A ver, aquí abajo. Este todavía tiene hojitas. Ay, aquí. Entonces mi chilito lo voy a poner en la sombra. Acá. Y que su tierra siempre esté húmeda. Para que vuelva a renacer. Los chiles son muy delicados cuando son pequeñitos. Ya cuando son grandes resisten, pero ahorita hay que cuidarlo mucho. Entonces, mucha agüita. Nada de ahorita no lo puedo cambiar porque está con un estrés hídrido. Así creo que se le dice. Entonces hay que equilibrarlo. Ya cuando empiece a tener sus hojitas ya lo voy a cambiar. A lo mejor en esa época ya está mi macetón para ponerlo ya. Bueno, mis frutitas ya están cada vez más naranjitas o más rojitas. Y las otras las metí al refri para que se preservaran más. Y hago mi mermelada de lunes para que te la enseñe. O sea, una semanita. Yo creo que una semanita estos ya están más maduritos. Y te muestro cómo se hace una mermelada de estos. Ahora vámonos al otro cajón. Este botecito estaba abandonado. Fue uno de mis primeros intentos de maceta. Eran refrescos volteados boca abajo. Y les hacía un hueco porque mi idea era hacer como un tubo y aquí meter la planta. Pero era muy pequeñito. Son refrescos de creo que 300 mililitros o algo así. Entonces no me funcionó. Y así dejé la tierra. Y con el paso del tiempo crecieron estos nopales. No sé qué tipo de nopales sea porque tienen la espina muy grande. Y hasta incluso dos espinas en cada un segmento o tres así. Y la naturaleza. Miren, aquí llegó también la semilla o no sé cómo. Se propagó. Y aquí con fuerza empujó el bote porque estaban pegados a presión. No tenía resistón ni nada nada más a presión. Y salió de aquí otro nopalito. Y parece que es de la misma especie de este nopal. Entonces así es la naturaleza. Y estos son mis nopales que sí sembré. Bueno, estos son mis otros nopales que estaban donde ahora está la maceta. Y con las lluvias y todo están haciendo un nuevo nopalito. También tienen mucho verde porque pues ha llovido, ¿no? Y aquí pues siguen madurándose mis jitomates. Ya he cortado unos aquí y otros acá. Hay ventajas. La ventaja de tener muchas plantas es de que puedes tener jitomates aquí y acá. La desventaja es de que pues necesitan más cuidados. Y luego yo no tengo tiempo. Por ejemplo, miren, esta ya se está secando las ramas. Entonces ya cuando se secan así las ramas como esta. Por lo apetado o por falta de nutrientes o por exceso de calor o por ataque de bichos. Ya pierden el vigor, se secan por exceso de calor. Este es exceso de calor porque no tiene ninguna mancha. O no conozco muy bien. Pero bueno, se las quito. Y si sobrevive la planta con sus hojas, pues ya la hicimos. Es muy difícil que yo pueda conservar una de estas plantas al año. Pero sí, también ya vi en un video que puedes, si te gusta por ejemplo este jitomate. Te gusta como este sabor, que no tuvo tanta plaga. Por ejemplo, miren, este creció grande y no tuvo tanta plaga y todo eso. Antes de que se muera, le cortamos una de estas ramitas y la llevamos a sembrar. Y ya tenemos como que el mismo ADN o las características de que sea resistente y tenga la fruta grande o sabrosa. Y de preferencia cuando esté vigorosa, no así, porque así ya va a ser muy difícil. Entonces, bueno, vi ahí en un video que podías hacer eso y ya, porque era muy difícil. Si, por ejemplo, esta planta daba frutos ricos, su semilla podría tener otro diferente y entonces ya no sería la misma planta. Pero si tú le cortas una de sus patitas cuando está vigorosa, por ejemplo, como esta, pues entonces ya tienes ahí la información genética de la misma. Como la mamá y las hijas. Pero pues no sé, porque si están así vigorosas, todavía tengo que esperar a que crezca. Que la flor fecunde y luego esta que crezca y madure para probarla. Pero luego cuando pasa todo este proceso, pues ya se me secan mis plantitas. Miren, ya están todas sequitas. A lo mejor les eché, a lo mejor yo fui la del error, que les eché más jabón. Y miren, aquí ya también hay un animalito que se las viene a comer. Creo que ya descubrí ahora mi nuevo inquilino. Son, bueno, he visto un par de lagartijas. Entonces yo creo que esas son las que vienen aquí a almorzar. Ya tengo varias semillitas de estas. Son mis, déjame ver. Son de la lechuga, la lechuga brejona. Porque son muy parecidas, miren. Esta es lechuga brejona, porque las hojitas que ya se van encogiendo son gruesas y más verdes y tienen el tallito del medio. Y estas que son la White Boston, de hace ocho días que no me acordaba su nombre, siguen más amarillitas y siguen chinitas de los lados. Y también me parece que las semillas, bueno ahí dejo las semillas. Ya tengo muchas semillitas, pero ahí las dejo. Esta col también tuvo un ataque de estos bichitos, pero se tupió bastante y no le puse jabón. Entonces sí se resecó. Ya no se le ven. Bueno, ahí se ven unos muertitos, no sé, hay que enjuagarlos con agua. Ya si caen a la tierra no pasa nada porque están muertos, entonces pasan a ser compost. Miren, todo, estaba súper tupido, todas las hojas, miren. Entonces esta, yo creo que ya no sirve para comer. Miren, todas las hojas estaban tupidas, pero se me tupió bastante, miren. Todas, todas las hojas. Ahí está todavía el jabón, la humedad del jabón. O del amanecer, el rocío, no sé. Pero toda esta plantita la tengo que sacar. Ya no me la voy a poder comer porque miren, ya le quitaron todo y no. Me da cosita ya comerme algo que ya se comieron los bichos. Pero bueno, fue un buen intento de ver que a través de una planta, de una comida que estaba en el refri, se pudo aquí brotar y hacer semilla. Entonces, pues vamos a tener que cuidarla. Esto fue por las lluvias, el exceso de calor, que normalmente el clima no es así. Pero sí tuve mucho, mucho problema con esto del calorón. Todas mis hojas, por ejemplo, miren, también todas mis, la lluvia hizo que crecieran bastante. Pero el calor hizo que todo se subiera a flor. Entonces también ya no pude rescatar mucho. Aquí también en esta parte, acuérdense que tenía problemas de bichos en mis estas hojas. Entonces miren, también ya se mejoraron mucho. La importancia de atacarlos luego, luego. Por eso el cultivo es tiempito. Hay que dedicarle tiempito a nuestras plantitas. Porque miren, esta sí se radicó bastante. Y no pasó a mayor. Ahí los tres días sí tuvo su control. Pero bueno, y esta yo creo que es planta de allá afuera. Porque traje para compostear las hojas y todo eso. Oh, aquí tengo un cilantro, qué bien. No me había fijado. Y acá tengo otra chiquitina de, que tiene bichito, miren. Pero bueno, vamos a seguir acá. Pues ya con este no lo puedo alcanzar, ya está mi manita. Y parece ahí a lo lejito se ve. Voy a acercar. Parece que está siguiendo ahí, luchando por crecer mi hoja santa. Ojalá que ya le mejore mucho. Entonces, aquí necesito un banco para esta parte de mi macetón. Mira en este macetón, ¿estás de grueso? Porque es de construcción cotidiana, ¿no? ¿Cómo es? De tabique, la convencional. Y esta fue de tablar roca. Entonces también me faltó considerar este grueso. Porque ahora tengo que usar un banquito para alcanzar cuando siembre mis plantitas hasta allá. Y bueno, ya te había enseñado esto. Y yo creo que eso ya es todo. Aquí también tengo que cortar ya estas. Porque también la menta, si no la cortas, se seca. Cualquier tipo de menta. Entonces ya cuando están así larguitas, mira más o menos de la tierra acá. 20 centímetros ya no las dejes que hacer más de 20. Las cortas, las puedes secar, las puedes hacer en un té. Para tomártela, para hacer una ensalada. O para hacer también nuestros productos de belleza. Es muy bueno el romero para el cabello y también para la piel. Y mi planta esta que tenía las hojitas verdes. Como le quité la punta, pues entonces sí empezó a secarse. Porque miren, ya hasta el tallo se ve. Y pues no, los últimos nutrientes es para mis dos jitomatitos. También ya no crecieron, pero se están adorando con el solito. Y bueno, ya te enseñé en un short esta. Pensé que iba a desarrollarse rápido, pero no. Miren, ahí está. Despacito, despacito ahí va. Tiene un ataque ahí de bichos. Que también lo estamos controlando. Y bueno, así está. Ya está nublado, pero ya hay sol. Ya se ve grande parte del sol. Y ese sería el video del día de hoy. No, antes de irme. No, te quiero enseñar antes. Ay, no, pues. Bueno, antes de irme te quiero enseñar cómo lo hago. Es un litro de agua por dos cucharadas razas de detergente que sea biodegradable. Y vamos a ponerle así. Ahorita está nublado y sí se lo puedo poner. Entonces, miren, así ya va. En el contacto, al contacto de este líquido. Pues como que se quedan quietos y luego ya se secan. Vamos a ponerle acá. Bien, dejen de moverse. O sea, como que se quedan estáticos o se van quemando. No sé qué les pasa a estos bichitos. Y ya se hacen cafecitos y se mueren. Dejan de caminar. Entonces le echamos así. Y una vez a todo. Aunque no tenga bicho. Le vamos a poner, pues si hay uno ahí. O brincan o no sé qué. Para que no se pasen. Aquí también tienen muchos, miren. Y bueno, en la tarde le voy a dar una rociada a todas mis plantas. Ahora sí, me despido de ti. Gracias por verme. Bye.